Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, hoy es que vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas que aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra En tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo, los dos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien llamo, me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, hoy es que vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas que aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas que aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Hoy ya no hay dudas que aquí, el miedo se fue de mí Hoy ya no hay dudas que aquí, el miedo se fue de mí Hoy ya no hay dudas que aquí, el miedo se fue de mí